Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el Éxodo. Los saluda Juliette Riaño. ¡Gracias por ver el video! El tránsito por la ruta, que no es nueva, incrementó en las últimas semanas y se agudizó ante la llegada del invierno, que amenaza a los cientos varados en el límite. Europa acusa a Belarus de usar a los migrantes como un arma de presión por las sanciones impuestas contra el gobierno. Mientras la tensión se mantiene en el plano político, la situación humanitaria parece ser una cuestión pendiente. Veamos algunos testimonios en el siguiente informe. A solos semanas de dar a luz, esta iraquí de 26 años llegó con su esposo y tres hijas a Polonia. Antes de lograrlo, seis de sus intentos por cruzar hacia el país fueron frustrados por las autoridades. Estos han sido los dos meses más agotadores de mi vida. Incluso nos metimos en un estanque. El agua me llegó hasta aquí. Me caí y no teníamos ropa. Después de eso me enfermé. Ahí fue cuando los guardias nos atraparon en la frontera. En menos de un mes dará a luz y espera poder hacerlo en Alemania, su destino final, donde planea darle un mejor futuro a su familia. Hemos visto opresión en Irak, peor y más grave que esta opresión. Tenemos una meta que alcanzar. Incluso si regresamos al principio, tenemos que lograr la meta de una vida mejor. Ella dice que todo vale la pena con tal de alejarse de Irak, pero es un sentimiento que no comparten algunos de sus compatriotas que lamentan el viaje. También en Polonia, pero lejos de la tensión de la frontera, hay personas que esperan que sus familiares logren pasar hacia territorio comunitario. Abu llegó a Europa en 2014 y ahora vive en Suecia. Está preocupado porque su hija tomó la ruta hacia Europa sin consultárselo. Ahora está bloqueada en Belarus. Me dice, estoy muerta, no tengo emoción, soy una persona muerta. Ella está aquí a 40 kilómetros y están jugando con ellos. Su hija completa un mes en la frontera y lo poco que sabe de ella es que ha pasado hambre, sed, está enferma y no puede caminar. Que los gobernantes pongan fin a este asunto. Están jugando unos contra otros, de un lado a otro. ¿Y quién es el combustible? Esta pobre gente. Zaid comparte la angustia que vive Abu. Este sirio espera a su padre que se quedó solo después de que a su madre se le permitiera quedarse en Polonia en uno de sus intentos por cruzar la frontera. Normalmente deberían haber ido al hospital juntos, pero hasta el día de hoy no sabemos por qué los separaron. Nos dijeron que mi madre estaba en el hospital y mi padre en una comisaría. La situación humanitaria en la frontera entre Polonia y Belarus es preocupante y la ruta no dejará de ser camino para miles de personas que buscan llegar a la Unión Europea. Y mientras la crisis migratoria está a las puertas de Europa, familias lejos de la frontera entre Polonia y Belarus esperan noticias de sus seres queridos. Muchos de los que migraron durante el verano son kurdos del norte de Irak. Allí la crisis económica y los bloqueos a la libertad de expresión empujan a los habitantes a irse. Varios de ellos murieron en el tránsito. Un equipo de France 24 viajó hasta Irak, donde se vive la otra cara de la crisis migratoria. En un cementerio en el norte de Irak, cada palada de tierra recubre el cuerpo de Gairan, un joven kurdo de 25 años que murió en la frontera con Polonia hace dos semanas. Sus restos acaban de ser devueltos a su familia, todavía en estado de shock. No había comido en cinco días, era diabético, pero no tenía su medicación. Los guardias fronterizos sabían que estaba enfermo. Las Fuerzas Armadas polacas no quisieron escuchar nada y enviaron el cuerpo sin vida de Gairan de regreso al lado bielorruso, según su familia. Su dolor es inmenso, su ira también. Lo hicieron de una manera tan dictatorial y poco ética. Murió en suelo polaco, pero se lo llevaron y lo enviaron de regreso a otro lado de la frontera. Todo fue tan brutal. Al igual que Gairan, al menos una docena de personas más han muerto a las puertas de Europa en las últimas semanas. Otros están atrapados en una tierra de nadie y tienen que hacer frente al frío, al hambre, la sed. Y sin embargo, muchos kurdos siguen decididos a irse. Estos kurdos huyen de la crisis económica y los excesos autoritarios de poder. Sheko, de 22 años, es de los que se alistan para salir hoy. Nos invita a su casa para mostrarnos sus cosas, que caben en esta bolsita. Este suéter es muy abrigado, es genial para viajar. De lo contrario, tengo calcetines, un cargador. Sheko consiguió su visa hace unos días gracias a un intermediario contactado en un grupo de Telegram. Quien le pidió 5 mil dólares, incluido el vuelo, y cinco noches de hotel. Son grupos de apoyo. Aquí preguntas lo que quieras, envías tu pregunta y alguien te contactará directamente por mensaje privado. El viaje se ha complicado en los últimos días, porque Turquía ha bloqueado los vuelos de los iraquíes a Minsk. Pero Sheko no pierde la esperanza de encontrar otras rutas posibles a través de Qatar o los Emiratos Árabes Unidos. Mientras algunos migrantes en la frontera fueron repatriados a Irak, otros esperan en refugios en Belarus. Minsk y Bruselas no llegaron a un acuerdo para dar solución a la crisis. Y el invierno amenaza a los que permanecen bloqueados en la región. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.